Esta canción se llama Gata Dame de tus ojos gata No veo ya que oscurece Vamos deja ya esas ratas Ahorita no me apetece Dame de tus lunas rotas Dame aunque sea tantito Vamos gata no se asnesia Quiere más A tus gatitos Miau 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 Dame de esa lengua tuya También que sea tantito Vamos gata no me grullas También me cala infinito Dame de tus ojos gata No veo ya que oscurece No veo ya que oscurece Vamos de no hay esas ratas Ahorita no me apetece Dame de tus lunas rotas Dame aunque sea tantito Vamos gata no se asnesia Quiere más a tus gatitos Miau 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 Gata 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 Dame de tus ojos gata No veo ya que oscurece Vamos de vaya esas ratas Ahorita no me apetece Dame de tus lunas rotas Dame de tus lunas rotas Dame aunque sea tantito Vamos gata no se asnesia También me cala infinito Miau 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 Saludita